Música Te acercaré a la verdad de Jesús Díselo Adiós de mi única alegría Y regocijo que habita en mí Permanentemente vive en mí Y allí estará Es tú Con mi poder de decidir Estar allí Cristo Siempre me da gusto Me da paz y amor Música Es tú Con mi poder de decidir yo Estar allí Cristo Siempre me da gusto Perdón 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 Y amor 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 Gracias.